Cuba Información Soy cubano y quiero asilo político. Esta frase es el ábrete sésamo para la emigración cubana en Estados Unidos. Mientras miles de centroamericanos son perseguidos, apaleados y deportados, cubanas y cubanos migrantes económicos también obtienen la residencia permanente, la famosa Green Card, al de un año. Pero al margen del cinismo de esta política de Washington, que convierte en refugiados políticos a quienes no lo son, hay algo más que la prensa no nos cuenta, y es que el presidente Barack Obama, aunque no pueda derogar la famosa Ley de Ajuste Cubano, sí puede cambiar completamente su aplicación. Dicha ley fue aprobada en 1966 por el Congreso de Estados Unidos con el objetivo de acoger a no pocos criminales y colaboradores de la dictadura de Fulgencio Batista. Hoy le sigue dando al presidente la discreción o prerrogativa para otorgar a un cubano o cubana la residencia permanente, en el inglés original, made in his discretion, es decir, puede llevar a cabo su prerrogativa, puede o no, no es algo automático, como erróneamente se piensa. Es decir, que si el presidente Obama, a partir de ahora, decidiera no conceder la residencia permanente a los migrantes cubanos, se acabaría una buena parte de sus ventajas migratorias, que actúan como un poderoso efecto llamada. Esto se llama autoridad presidencial, y es la que Obama ha empleado para permitir, por ejemplo, a ciertas compañías de telecomunicaciones, la firma de contratos con Cuba para mejorar Internet, algo que prohibía el bloqueo. Hoy, como ayer, la política migratoria de privilegio hacia los cubanos y cubanas tiene un fin político. Extender el mensaje de una supuesta huida masiva de Cuba, país del que, nos dicen no pocos medios, la gente quiere escapar. ¿Estará dispuesto el presidente Obama a renunciar a este importante factor de guerra psicológica?